Música En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos el te mandara si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana Ya llego la hora que mas nos encanta Contarcha, contarcha Viene para darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una blada dando de madre ardiendo Te vas a quedar en shock Hola que tal amigos de En Shock Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean el día de hoy Que ya estamos terminando el año Hermanas con salsa Oigan pues muy 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 contentos de estar con ustedes el día de hoy Estamos en YouTube en Productora 69 Jorquito Carvajal Papé rayo, los frijoles de Gigi Y con salsa hermanitas Así que vamos a empezar Pero obviamente no podemos Si no está el Fili Felipe Cruz ¿Cómo estás? Hola mi George ¿Cómo estás? Qué gusto Qué gusto saludarte Mira nada más Ahora con tu K de kilo O con tu K de cola O con tu K de qué Ahí en tu gorra Ni K de K Exacto, exacto Bienvenidos Exacto, hay que echar a volar la imaginación Mi querido Jorquito Carvajal Es un gusto y un honor estar contigo Pero sobre todo con toda la gente Que está conectada con nosotros en este momento Bienvenidos a nuestros 5 canales Productora 69 Jorquito Carvajal Papé rayo, los frijoles de Gigi Y con salsa Oigan, gracias de verdad Y muchas gracias también por utilizar nuestro hashtag Me quedé en shock Porque esto Uy Jorquito Nos hace llegar a ser tendencia Y eso lo agradecemos siempre Siempre, siempre Y sobre todo ahora que vamos a arrancar ya nuestro 2022 Claro que también se vale seguir utilizándolo Seguir estando ahí con nosotros Y por supuesto Bienvenidos Y también visiten nuestra página de internet Que se llama Productora69.com Aquí estamos arrancando Esto que se llama En shock Sean todos ustedes Bienvenidos Así es Y vamos a empezar saludando Algunas personitas que andan por aquí Manuela Jaques Anda por aquí Muchas gracias Marsha Baez También anda por aquí Este Ehh 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 Ay, quién sabe qué está diciendo Erika Santiago También anda por aquí Muchas gracias Cherry Blues Connie Terrazas Supermamá Anda por aquí Hay que supermamá Hace Después de que terminamos los en vivo Philip Se pone a poner así Este El minuto exacto de cada nota Para que quien quiera entrar directo a ver X nota Ya no ande Eso está padrísimo Pues está padre Gracias hermanita Rocío RB También anda por aquí Diana Atenas Ernesto Salazar Silvia Areoli Rosy Díaz Celia Santoyo Y Karina GS También anda por aquí Muchas gracias hermanitas Por estar aquí conectados Gracias también por aquí Anda pues Mira Jorgito Ni te Ni te lo imaginas Que nos escribió El Turri Macías Arturito Macías Saludos Arturo Saludos Que nos invitó al helicóptero Philip Espérate 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 Porque dice No soy chismoso Cuando yo prometo algo Lo cumplo Este domingo Y el que sigue Voy a estar volando En el estado de México Dile a Jorgito Carvajal Y tú mi Philip Que si quieren ir a volar Ese día conmigo Están totalmente invitados ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay pues vámonos tú Philip En el helicóptero Ay mi llor ¿No? Pero sabes que En propietarias No Pero es que el Turri Macías Saludos mi hermano Oye Mira De repente va así Tú ves los helicópteros que van Y de repente no deja caer El helicóptero Así va ¡Fum! Y ya ¡Ja, ja, ja, ja! Este se divirtieron No Jorgito No, 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 no Yo no Yo no me subo Pues yo voy Me subo Aunque quedemos Como Verónica Castro Y Fanny Chatz Fanny Chatz En los árboles Tú Tres patos No, no, no Oye Arturo Muchas gracias Gracias Arturo Pues estaría Gracias Estaría súper interesante Muchas gracias Arturito Mónica Reyes También Muchísimas gracias Dice Hola chicos Me da mucho gusto Saludarlos También está Aarón Aarón Hernández Dice Hola, hola Gigi Hola Filip Qué gusto Saludarlos Gracias También Está por acá Ay, ¿quién dice? Tatiana Rivera Tatiana Rivera Te mandamos Muchos besotes Dice Mándenme una hermana Un con salsa Y un con todo Dice Con salsa Hermanita Ricardo Ricardo Besitos Cuídate mucho Toño Toño También dice por aquí Toñito LRM Ay, LRMZ Ay, Dios mío Toñito Te mandamos Muchísimos, muchísimos Saludos también Gracias a mi querido Toño Y también está con nosotros Sandrita Leticia Que siempre también está Conectada con nosotros Y está con nosotros También Marco Antonio Arevalo Muchísimas gracias Mi querido Marco Y a todos ustedes Que nos están Viendo todos los días Gracias y sean bienvenidos Les mandamos besos Oigan hermanitas Bueno, pues vamos a empezar Y resulta que ya Como está Ya estamos en la última Semana del año Pues siempre es importante Saber Cómo les va a ir A los famosos El próximo ¿No? Ya el 2022 Hay muchas cosas Por ahí Turbias Entre muchos famosos Este año fue de mucho Escándalo Mucho escándalo De todo tipo Legal Este Que tenía que ver Hasta con Ya sabes quién Con los traviesitos Mira Pensiones Pensiones económicas Reclamos de paternidad Jorgito Este Que si se quedaron Con herencias Que no les Sí Ay sí De veras No, 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 no Tantas cosas Que han pasado Todo el tiempo Nos la pasamos En tras las rejas Tras las rejas No la frieguen Pero bueno Para que nos digan Cómo va a estar el 2022 Qué mejor Que ya saben quién Ramsés Vidente Con salsa Bravo 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 Hola Ramsés Hola, hola ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Gracias ¿Cómo andas? Bien, bien Bien Aquí de azul pitufo Y les agradezco Que me hayan invitado A este programa especial Muchas gracias Gigi Muchas gracias Filipe Y muchas gracias A la traductora Y el Fernan Ay, bienvenido Qué mejor Que tú nos digas Este Ramsés Cómo va a estar El 2022 Para los famosos Nosotros ya sabemos Que vamos a triunfar Pero los famosos Cómo les va a ir Ay, Jorgito Antes de que nos diga Ramsés Cómo va a estar Todo el asunto Ramsés ¿Dónde te compraste Ese blusón? Está padrísimo Padrísimo De verdad No, está de baño No, es cruzadita Lo mandé a hacer Con mi costurero Con tío Cositas Mira, te pones un parche Y pues qué Catalina Krill Cuando salió del baño Sabes que me faltan Las sombreras Aquí así Ándale Y luego así Enviado Por ya saben quién Tómatelo Gigi Tómatelo Ay, ay, ay La agüita de San Jerónimo ¿De qué tú? Un juguito de limón Agüita de calzón Alboricias Alboricias Oye, por cierto Eso de la agüita De San Ignacio ¿Sí funciona, Ramsés? ¿O para qué es exactamente eso? Bueno, es agua del retiro Estar alejada a las personas Retirar a las personas Que no quieren Yo creo que a mí me echaron Me echaron mucho a esa agua Cuando Cuando Saliste Saliste volando, Ramsés De ahí Sí, salí con mi cajita De huevos San Juan Corriendo Vámonos Antes de que explote Toda la bomba aquí Oye Pero, pero Pero entonces Si alguien Sin alguien No nos cae Nomás les damos Su rociadita Y sí Sí, sí Se van Hay una que es una veladora Del retiro La veladora del retiro También funciona Para retirar a las personas Tal vez San Ignacio A las puertas De los negocios No hay que hacer cosas malas Porque el que obra mal Se le pudre Está mal Mejor Hay que estar en paz Con uno mismo Yo soy Ok Aquí, hijo Oye, Ramsés A ver Vamos a empezar Y por dónde empezaremos Tú De los famosos Echas las cartas Siempre solamente Lees las cartas O cómo ves Cómo tienes la evidencia Para empezar En las noches Es más cuando yo veo Las cosas Clarice Es como ver Me dicen en el oído Y sentir Lo que va a pasar Sí Pero Pero ¿Te lo susurran? ¿O cómo es? Que me voy a casar Filipe Ay, no No, 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 no Por conveniencia Por dinero ¿Por qué? Fernan Ve pasando Por tu liquidación Porque ya va a llegar Nuevo reportero Nuevo equipo Ándale Fernan Adiós Hermana Qué difícil Se me hace El primer expulsado De la casa De Jorge Carvajal Adiós Fernan Oye Y no te dicen El whatsapp Para irle escribiendo Para irnos poniendo De acuerdo Oye Ramsés Pero a ver Tienes que estar O sea Estás durmiendo En la noche Y te llega eso O estás viendo La televisión Por ejemplo Y de repente Como que algo pasa En tu mente O cómo es eso Más que todo Estoy fumando puro Yo fumo un puro 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 No crean que es otra cosa Puro Y se me vienen Las cosas en la cabeza En el agua Yo tengo una pecera En mi recámara Que es el agua ahí Para estar viendo cosas Y es sentir energías Es sentir cosas Las cartas No sé si ustedes Vean mi canal Pero yo no veo Las cartas Yo estoy siempre Así Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Y entonces Es como que Me dicen Siento Percibo Lo primero Que se viene A mi mente ¿Se acuerdan De la película Constantine Cuando veía El actor Gente que falleció? Ajá Así es como Nos dicen las cosas Y nos marcan La línea También leo caracoles Lo más que de repente Ahí me dan Me dan Unas Como que de repente Me regañan Mucha gente Yo creo que cuando Lo traes nato Puedes leer caracoles Puedes leer El vaso con agua Puedes leer la cara Puedes leer la mano Un sexto sentido Intuición El péndulo También yo he visto Que leen el péndulo El péndulo El agua La Como Mi compañera Que lee las compas Y Gile Otra cosa Las veas Eso ya es Oye Y Y no pides foto También así que Porque Hay quien Pide fotos Que para ser limpias O como Como decía yo Ahí en el animalón Que para limpiarte El animalón Ay mira Seré evidente Es un actor guapo No Gigi Va a ser Gigi vidente Y va a pedir las venas Aquí se ve que hay un trabajo Tengo que romper Tengo que romper Este trabajo de brujería Ven Ven bebé Ven gordo Ay no Qué raro Imagínate Oye Oye pero Ocho de la noche A ocho de la mañana Pero Pero igual Y puede ser una técnica Que puede ser redituable Lectura de venas Pues digo No hay Hasta ahorita Que yo sepa No hay Eso es lo que va a ser Y no todos Están igual A la mera Verdad Y como este otro Sí Mira aquí se ve un amarre Porque está más caído El otro Tenemos que subir El que está caído Ay no Qué horror Oye La gente va a decir Dios de qué Pero Pero antes de empezar Ya con los famosos ¿Por qué Hablas como colombiano Cuando estás Este Leyendo Porque eso No sé si tú lo has visto Pero yo he visto Tus videos En tu canal de YouTube Y Cierras los ojos Pero aparte Cambias El acento Hablas como colombiano Eh Pues es como que Tú sueltas O sea No te das cuenta No Por eso De repente me preguntan ¿Qué es lo que dije? No sé No me acuerdo ¿Cómo te debes de limpiar? No sé ¿Cómo yo atiendo a las personas? Cierro los ojos Y estoy apuntando en una hoja Y estoy escribiendo Y así me acuerdo De lo que dije O me están grabando Eh Es un espíritu Es un ser Muchas personas Que yo respeto Como me gusta Que me respeten Critican mucho Eso Que yo hago Pero pues es algo Que ni yo invento Ni yo Eh Hice un personaje Es algo natural Es algo natural Está como complicado Estarme Metiéndote en un personaje Siempre igualito Y Que Que Nunca Te salga ¿No? Que no demuestres Que estás inventándolo No porque La gente se da cuenta De levantar Las cejas Los ojos La cara Me cambia la cara Y empiezo a decir Groserías Por eso mi canal Casi no monetizo Porque de repente Empiezo Empiezo a decir Groserías Pero es porque Pues es un cubano Los cubanos hablan así Eh De repente también hablo Como que Eh Cosas muy raras Eh Como hace poco La visión de Carmen Salinas Que lamentablemente Pues ve lo que pasó Ya en estos días Lo que fue pasando Eh Y que yo lo dije Mira Cómo funciona Ramsés Vidente Cómo soy yo Agustín Porque luego de la crítica Se llama Ramsés Me llama Agustín Ramón Me dio la entrada De Ahúa Este Yo digo las visiones Antes De que vaya a pasar Mucho antes Que tú vas a decir Pero si yo veo a Carmen Salinas Nunca han ido Que les tienen las cartas Filip Y que Alguna vez Está como Gigi La otra vez Yo un viaje Estás loco Si yo no voy a hacer Ningún viaje Entonces Ese es mi reto Yo siempre le digo a las personas A mí no me digas A qué viene Mi trabajo es decirte a ti Qué es lo que va a pasar Qué es lo que viene Y muchas cosas A veces me dicen No 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 Por si estoy muy bien Con mi esposo Y Pasa lo que pasa Entonces Es decir Meses antes Lo que vaya a pasar No agarrarme En este momento Como mis amores Que se agarra De la nota Vidente Te denotas Se agarra de la nota Y te está leyendo La revista Pues así hasta Hasta Gigi Ya le dije No Es que sabes qué Luego de repente Pues ahí tienes a la Moni ¿No? También que empieza A ver A ver Yo veo Va a temblar No hables mal de Moni Porque estoy enamorado de Moni No, está bien Digo Ay, no, bueno Irán a echar escadazos No la friegue tú también Déjalos que sean felices No Pero es que A ver Ramses Luego empieza con el rollo de Ay, me llega una visión Va a temblar en la Ciudad de México Oye Si estamos en una zona sísmica Es obvio que va a temblar Veo que va a morir un famoso Pues claro que en algún momento Va a morir un famoso O sea, son cosas como muy óbvias Pero no vio cuando le tenían Su carta de despedida Eso no se dio cuenta Lamentablemente O sea, ¿cómo podemos identificar? O a mí cuando me echaron De sal el sol Por ejemplo Ay, ¿y tú sí te diste cuenta o no? También, también te chamaquearon No, yo le dije al productor Tienes que a partir de este momento Hermano, hijo mío Caminar solito Porque yo ya me voy Porque esto está como las torres gemelas Sí, y yo ya me voy Y ya en ese entonces ¿Ya andaba con Maite o todavía no? No Ya, la verdad Ya, 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 ya Sí, ya Te estoy viendo Te estoy leyendo Y dice que sí No, no Muchos creen esa situación De Maite y Andrés Andrés Tobar Pero no O sea, te voy a decir Como amigo es mejor como productor Y como productor es mejor como conocido Y como conocido mejor de lejos Ay, no me ayudes compadre Oye, vamos a empezar con ellos ¿Qué te parece? ¿No? Para saber Para saber si van a ser papás o no Porque ya les estoy diciendo que no Ok, me sale un marcado Para ti Miren, aquí me sale muy marcado Él muchas brujerías Muchas brujerías alrededor de él Dentro de la televisora Ella es una mujer que le gusta mantener a las parejas Ella es una mujer muy posesiva Que le gusta tener al macho debajo de sus espaldas Para dominarlo Para que haga lo que ella diga El que paga manda Cueste lo que cueste Cuéstelo Y mira que Guilla sabe muy bien Cómo está su amigo ¿No? O sea Entonces Todo Todo en esta vida Hay un inicio Hay un karma Y él lo sabe Manito Él lo sabe Que hay un karma Que hay brujerías Si están cargando Veo noticias de un bebé Si veo noticias de un bebé No sé si ya lo están cocinando O ya lo están haciendo O ya lo están preparando noticias de un bebé Creo que Manito es una mujer muy bonita Creo que es una mujer que se merece ser feliz Es una mujer Claro Es muy transparente Yo nunca la conocí Yo no sé cómo sea ella Pero es una mujer con un alma blanca Pero el problema es que cuando tú cedes mucho Es lo que provoca Viene una ruptura para junio, julio O viene golpes O viene peleas O viene discusiones Entre ellos dos Entre ellos dos Porque Andrés es una persona que trabaja mucho Y ella es una persona que trabaja mucho Yo creo que no hay que involucrar Hay chismes No hay que involucrar Donde comes No Entonces yo creo que ellos deben de manejarse por separado Pero ese va a ser uno de los problemas Porque los tiempos, los vuelos, los aviones Situaciones ahí Y aparte que veo brujería de problemas de salud Algo que vaya a traer él Por alguien del pasado Que quedó un poquito No enojado Yo creo que no es que esté enojado Es saber manejar las situaciones Es como una burla Claudia Yo no sabía No sé Lo que yo puedo ver es como que Dolor Hay un dolor Hay una tristeza De alguien del pasado Y puede caer brujería sobre el niño Sobre el niño Deben de cuidar mucho al niño Ay no Pobrecito Y eso en ese caso Cuando cae una brujería sobre un niño Por ejemplo ¿Qué puede pasar? ¿En qué les puede afectar en su crecimiento? Puede traer situaciones de malformación Síndrome Down No se puede dar el bebé Pérdida O de salud Algún tipo de salud A ella la tienen amarrada de la matriz Una expareja Alguien la tiene trabajada en la matriz Como que la tiene trabajada Para que no fluya Ese tema Todo está mal alrededor de ellos Él por eso no fluye dentro de los trabajos No le pega una Ay no te nos vayas Ahora Tranquilo Más que todo Porque no los quieren ver Traen un karma muy fuerte ¿Por qué te dio esa tos Ramses? ¿Qué tiene que ver? Por la mala energía que ellos están percibiendo Ellos deben de traer dolor de cabeza Dolor de espalda Situaciones energéticas alrededor de ellos ¿Sabes qué pasa? Que están mal aconsejados Mal influenciados Mal platicados Mal informados Mal aconsejados Y esto va a provocar ¿Quién es quién en esta relación? Malte es una persona muy dulce Muy frágil Muy linda Y Andrés también Simplemente que El protagonismo aquí Puede provocar un choque Oye entonces no va a haber boda Boda la descartamos Ni a comprarnos el vestido Ellos yo creo que ya se casaron O ya hicieron algo Un ritual Ándale ¿Cómo crees? Algo vayan a traer A lo mejor ya para en una revista Ya ves que les gusta mucho salir en revistas Vayan a estar diciendo Que hicieron una reunión Una ceremonia Algo que vaya a estar provocando Y no lo veo en imagen televisión A él no lo ves Acuérdate que aquella va a producir En Estados Unidos Seguramente yo lo comenté Que seguramente Andrés se iba con ella Que mejor Ramses cambiar de imagen A irte a producir Sus propios contenidos A Estados Unidos ¿Qué más quieres en la vida? Pero ese es el problema Tú no puedes involucrar mucho el amor Dentro de tu trabajo Porque o le hablas con amor O le hablas como jefa Porque ella ahora quiere resultados Entonces esto es lo que puede provocar roces Yo creo que no hayan de trabajar juntos Y aparte verse todo el día Día, tarde, noche Tampoco es sano Yo creo que por favor Ahí pueden venir también las broncas Exactamente No estar todo el tiempo Fíjate No todo el tiempo juntos Y los vuelos Ella vaya a estar viajando mucho A Los Ángeles Vaya a traer noticias O él vaya a estar trabajando mucho Y entonces puede haber choques Lamentablemente esta relación Nació como con el diablo alrededor de él Y tú lo sabes papi El diablo alrededor de él Y tarde o temprano Como a Magda y a Ciurana Le vendrá a cobrar la factura Ay, no, qué horror Oye, de veras ¿Tú crees que lo, por ejemplo Lo de Magda Dicen que alguien le hacía brujería ¿Será cierto eso? Presente de pasar No es de que le hayan hecho brujería Ella se quedó sin protecciones Al momento Tú revuelves ¿No se acuerdan que ella andaba así? Andaba así en el coro Andaba con la campanita Tú no puedes ir por la vida Estar abriendo campos Porque tú no sabes a quién se acerca Y en Televisa Hay muchas energías Santería Brujerías O sea, hay mucha brujería Dentro de Televisa Y abres campos Ella yo no la veo protegida Yo veo que si hubo tres brujos Alguien que hizo algo Junto con un productor O alguien que no estaba muy contento De su llegada dentro de Televisa Y ella se desprotegió Ella se confió Con brujo de medio pelo Medio pelo Brujo de medio pelo Ella no se protegió Como tenía que ser Protegirse con baños blancos Agua venita Y no abrir campos Eso se lo tienes que dejar A gente preparada Esto es lo que de repente les digo No pueden estar Invite, invite, invite gente Porque abren campos Abren campos A lo mejor mi energía No sé Es blanca La otra persona es negra Y empiezas a tener un revoltijo Y a ella le cayó Ellos hicieron Ese foro del programa hoy Desde que abrieron ese campo Galilea se cae Te voy a decir ¿Cómo te das cuenta cuando alguien trae brujería? Galilea se cae Andrea estuvo Se cayó Se cayó y se lastimó una pierna Magda falleció Laura Bozo en la prisión Ese foro está muy bloqueado Muy bloqueado Y lo tienen que limpiar No lo estoy diciendo Para que a mí me hable Y ni él Ni día No paga Pero traten de llevar a alguien No sé Llevar a alguien Agua bendita Limpiar el foro O hacer algo Para que fluya esa energía Porque sí está muy bloqueado Y puede tener cáncer A Andrea Rodríguez O un problema de salud muy fuerte Se repite Magda falleció aparentemente de COVID Pero ella Recordemos que el COVID Acelera lo que tú traes dentro de tu cuerpo Andrea Rodríguez Idea de limpiarse Porque sí trae mucha mala vibra Y ahorita que yo creo que se va a quedar Por el programa hoy Más Más El estrés Mira Magda fue brujería Y su estrés Tres programas al aire El estrés No estaba funcionando Se le estaban saliendo de las manos muchas cosas Y recuerda que Cuando tú pides algo al universo Y lo que prometes Lo tienes que cumplir Porque si la vida Te lo hace pagar Oye Y en este Y en este caso Ramses Por ejemplo La hija Andrea Escalona No recibe Lo que Lo que Lo que Dejó su mamá Como la deuda Mal Mira Te voy a decir algo Aquí marca Una raíz De brujería Desde la abuela Familiares Esto no es Ellos traen Arrastrando un karma Desde la abuela Familia El apellido Creo que es Rodríguez Doria Doria No sé No sé de qué Falleció su abuela Lo que murió Magda Tienen que cortar Este karma Para que no se repitan Las diferentes Descendencias Los karmas regresan Los vicios regresan Los problemas de salud Regresan Ella por eso No consigue un novio No concreto Una relación No cae bien A la gente Hay una energía Que choca Con el público Y entonces Tiene como que Porque ganita Si le echa ¿No? La pobre mujer Pues digo Si Ella anda buscándole Ella anda trabajando Y como sea Pero ella anda Pero no termina De cuajar Una relación No la va a concretar Y ella es muy buena Dando los espectáculos En suelta la sopa Lo concretó Pero el problema Es que su mamá Siempre la jalaba Nunca la dejó Cuando ella Concretó En suelta la sopa Lo estaba haciendo Muy bien Si ella hubiera seguido Sobre esa línea Hubiera quedado todo bien El problema Es ese karma Que ellas traen Arrastrando De hijos De matrimonio De salud Entonces traen Un karma Muy fuerte Y yo le recomiendo No traer a Magda Porque ella trae A Magda aquí Yo le recomiendo No traer a Magda Porque es El muerto Se pega a ti Y te puede llevar Eso tú lo Tú lo puedes ver Ramses O sea Cuando una persona Trae a alguien Si se puede Visualmente Visualmente Se huele Se huele Pero por ejemplo Ahorita 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 Tú logras ver A alguien con nosotros Con Jorge Conmigo Y su mamá Siempre se lo he dicho Que su mamá Está detrás De Sé que te duele Un poco tocar Ese tema Pero tu mamá Es como que Le da toda esa suerte Y aparte Ese angelito Que está ahí Está protegiendo Verdad que sí Tiene muy buena vibra El angelito También Muy buena vibra Y Roque Roque Que percibe Los animalitos Son receptores De toda la mala energía Me acuerdo Me acuerdo que tú Habías dicho De unos Gallinas Pollitos O guajolotes Que se murieron Que unos gatos Phillip Entonces porque En los animalitos Cae la mala energía Es como Phillip Phillip trae Esa energía detrás De él Como de la virgen De Guadalupe Y alguien Que es como Tu abuela Alguien más Para atrás Más Para atrás No tu mamá Es más Para atrás Mira que Interesante Oye Roque Entonces A ver No tú Jorgito Tú Adelante No te iba a decir Entonces No nada más Los perritos Jalan esa energía También En este caso Los pipilitos Y todo O sea Cualquier tipo De animal Los pajaritos Las plantas Las noches Por eso Luego amanecen Muertos Ramses Que dice uno Quién se Qué le pasó A mi pajarito Así que Quién se Qué le pasó A mi pajarito Que se me murió El tuyo Hace 45 años No hay gente También Pero Pero Normalmente Pensamos Que pues Estaba enfermito Le dio un paro Y algo así Pero ahora Que lo dices En tu casa Amanece en gusanos Amanece en gusanos Huele Huele raro Traje Huele raro Tu ropa Tu humor Es cuando tú dices Oye pero mi ropa Estará Mojada Húmeda Es tu sudor No te sientes a gusto Contigo mismo Te inflamas Te duele la cabeza Te brinca esta parte Aparte por el estrés Y El primer síntoma Es que No duermes No duermes Ajá Por ahí empieza El problemita En no dormir Ok O te despiertas A las 3 de la mañana A mí me pasó Un tiempo 3.30 Sí No yo 3.30 Ay no Qué horror Pero anda por andar Buscando Ahí en Pero yo Me despertaba Pero en el grinder Ay hermano A las 3 de la mañana Me cambia el ánimo Oye Ramsés A ver Qué estás cerca De ahí Pero mira Qué bien le sabe El Ramsés También a las 3 Yo la he visto Yo lo he visto A mí me dicen Yo no sé Ay por favor No porque luego me van a inventar Que no me quito en eso Está con el puro Ramsés Viendo en el grinder Como María Este no Este sí Este no Este percibo Este percibo Que Photoshop Este no Ay Dios mío Oye Ramsés Dice Sí 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 Oye Apenas hace poquito Jorgito nos dijo Que Tamara Zúñiga Una muchacha Que había pertenecido Al grupo de Gloria Trevi Con Sergio Andrade Iba a demandar Otra vez a Sergio Por estas cuestiones De Ya sabes Del rapto Y perversión Y todo eso ¿Ves a Sergio Andrade En la cárcel nuevamente O la va a librar? ¿Se acuerdan que Cuando nos enlazamos La otra vez Dije que Gloria Trevi No tenía que hacer Esta serie Porque era revivir todo Sí Iban a revivir Iban a pasar Cuidado Porque a Sergio Andrade Le pueden llegar Al precio O puede haber Una consecuencia Muy fuerte Porque Gloria Trevi Está haciendo su serie Y no lo quiere nombrar A él Pero él puede escribir Un libro O él recibe Una mensualidad No sé ¿Qué es lo que esté pasando aquí? Él recibe un dinerito Como para que Chitón Te ves más bonito Pero ahorita Todo ese tema De las mujeres Y toda esa situación Es muy delicado Y se puede ir A un juicio Y es donde va a decir Oye, ¿sabes qué? Pues si yo me voy Tú te vas Entonces Esta serie Por eso A Carla A Carla Estrada Le cayó Lo que le cayó Y fue una cruz Anadalai Sí Fue una cruz Anadalai Nos está descansando En paz Ellos saben Lo que hicieron Ellos saben Ojalá Que en esta misma serie Nos expliquen Como Pues lo que le hicieron ¿No? Como al pollo Qué horror No, no, no Pero yo creo que eso Ni se va a tratar No, por si no va a hablar De Sergio Andrade Pues menos va a hablar De Anadalai Va a decir Anadalai Fue un angelito Que vino y se fue al cielo Así lo va a manejar Pero la verdad O sea, si vas a Yo, yo sé que Aquí lo que tienen que platicar Muy bien Es toda historia Y cuidado Porque se le puede Rebotar a Gloria Sergio Andrade Ya con el agua aquí Puede empezar A soltar Y recuerda que ahorita Gloria y Sergio Tienen palancas Dentro del gobierno Entonces cuidado con eso No, pues sí va a haber Oye, ya que estábamos En el programa hoy Galilea Que ya ves que este año Fue su año ¿Eh? ¿Le ves un problemita O ya la ves más tranquilita En el 22? Este año Su esposo Ya la libró Porque él ya es Intoxable Ya tiene fueron Ella no Y recuerda que Muy fácil Aquí me sale el caos Para ella Aunque a ella La protege mucho Su abuelita Su abuelita siempre Está detrás de ella Y la protege Y la ayuda Pero sí debe cuidarse mucho Porque puede estar pasando Por problemas de salud Muy fuertes Y a lo mejor Problemas con su casa Televisa Situaciones de pleito Tiene que saber Muy bien manejar Esta situación Porque vienen fotografías Vienen situaciones Un poquito fuerte Para ella Que va a tener que Sobresalir Sobre esta situación Todo lo que vaya a estar pasando Sobre Galilea Montijo Y aparte que no le ha pagado A los muertos Mami Le tiene que pagar a los muertos Usted tiene que ir a Cuba O tiene que ir a un lugar A pagar a los muertitos Tiene que volverse a coronar Tiene que hacer sus rituales Porque si hay pendiente Mami Tiene que moverse Porque si usted no se mueve Se la come el tiburón Oye Ramses Esto que dices Tiene que ver con el rollo De la santería Obviamente Y es Es que ella ha pedido 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 Y no ha pagado Y por eso es que le está yendo Como le está yendo Cuando tú matas animales Es quitarle vida a un animal Tú tienes que seguirlo haciendo Porque si no ese animal Ese karma Te viene encima Yo no estoy diciendo Que ella sea santera O no sea santera Simplemente Que lo que ella Es como Y va una limpia A matar a una gallina Pues tú dices Ah yo no sé Él no es santero O matan a un gallo Él no es santero Yo fui a limpiarme Entonces Ella tiene ese proceso Aunque su abuela Está detrás de ella La está ayudando Pero si tiene que moverse Tiene que moverse Y pagar algo Yo creo que su ciclo Se está acabando Dentro de Televisa Hay un pacto Hay algo Que se está destruyendo Que ella tiene que renovarlo Con la virgen de calidad Y cobre Abrirse los caminos No pues si la bien Le viene peor Ramses ya nos dejaste Peor de preocupados 2022 Eso es un año De los carmas ¿Y eso qué significa? Gloria Trevi Su carma Yo sé que Philly la ama Pero Gloria Trevi Su carma Que aún no fue ella Pero al callar Eres cómplice Ya te coge Sí, claro Entonces Eres parte de Verónica Castro Verónica Castro También Con uno de sus hijos La sexualidad Un tema muy fuerte Que va a explotar Peor Otro tema peor De Verónica Castro Cristian La familia Fernández La pelea entre las herencias Un hijo no reconocido Que sí era hijo Pero no reconocido Porque hicieron chanchulles O sea Año de carmas O sea Ya me estoy adelantando Por eso me detengo Porque el 2022 Un año de carmas 2 2 4 5 6 El año del diablo Ahí no Entonces todos los famosos Van a estar bien quemados Ahora sí Como Yola ¿Cómo dices tú y Yola? Ya mejor Yo por eso Miren Yo el primero de enero De blanco Soy luz Soy luz Me protejo Pobrecita 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 Yo no conozco a nadie Ni de TV Azteca Yo no hice nada Ni a la de hoy Yo no hice nada Más en televisión Yo soy luz Yo soy luz Ay no Ay no Qué horror Oye Y ya en serio Si ves a la Gigi casadita Saliendo de blanco De su casa A ver Y a nosotros Se va a ir a Chicago A lo mejor ¡Ah! Miren cómo me caigo ¿Y el anillo Pa' cuándo? Cuando me lo pidan A ver Venga Venga Para Gigi Para Gigi ¿Qué es lo que me sale? Lo que te dije Tu mamá siempre está detrás de ti Cuidándote y protegiéndote Y tu perrito O tu mascota O como tú le digas ¿Ok? Sale una vez victoria Viene un pleito Viene un problema ¿Dónde te andes metiendo? Ya no Cuidado Viene un detallito legal El próximo año Que la vas a estar librando La vas a librar Porque como utilizas mucho Dicen Yo no dije Que dicen Tal vez Puede ser Quien sabe Un familiar embarazado Alguna sobrina No creo que seas tú Gigi Ay no Una amiga Panzona Oye La productora Mi George Ay la productora A los 60 Te había podrado Ya no Sí Sí O si Lin-Mei pudo Si Lin-Mei pudo Mira que Lin-Mei se habría de piernas en el foro Bueno Oye 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 ¿Qué dice? Que no Que ya no puede Que está seca por dentro y por fuera Dice Aunque se tope a Juan Soler Ay no Te ve noticias de un bebé pero en tu familia Un bebé Un integrante Puede ser Fili Un bebé Tú sabes Por ahí Dice que aquí hay una relación frustrada Algo que tú traes con una persona Pero en este 2022 me marca con luz Con buenos cambios Es una persona de Puebla Toluca El chorizo Por ahí Algo cercano ¿Por qué? Porque veo el vulcán Es algo alrededor de la ciudad de México Ay pues eso tiene nombre Pues el Fernan ¿Quién más? Fernan 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 De Puebla De Puebla Ay no Yo qué sé Yo no sé No Pues de Puebla Pero digo Pues ni modo Ya que me tocó chaparrillo Y ahí medio sin chiste Pero ya no estoy sola hermana Bueno yo no sabía Aquí también me sale un marcado de esos de abogados 2022 Hay que tener mucho cuidado con abogados Ay no De esos De esos No cuentan Y algo que Vas a traer algo de venta de playera Tazas o algo que vayas a traer Te digo Así ¿No te enojas? Sí No tú dilo ¿Cómo va? Tu papá ¿Qué tiene? No me digas Hay que tener mucho cuidado con tu papá Hay que prenderle una veladora blanca Todo cambia El futuro cambia Este Bendito Dios Conoces tanta gente Que siempre estábamos ahí preocupados De que cuando avisas algo de tu papá Sí Muchas gracias Lo hacemos oración y todo Pero si es un punto débil tu papá Si estás Ha sido atacado de brujería Y te cae en tu perrito Por eso tu perrito una pierna Se siente mal Se siente mal Tu papá Con problemas de salud Porque son energías que te caen alrededor tuyo Y tú las rebotas Porque ella anda con su limoncito y el huevo Y como que lo rebota Pero caen en las personas Así ¿Se les puede hacer como una Como para limpiarlos o no? Con un huevo y un limón Y siempre tener una veladora Día y noche prendida O sea Se les pasa así el huevo y el limón Primero el huevo y luego el limón Ajá Pasas con un huevo Un padre nuestro Y un limón Recordemos que Y en doc también Con el doctor ¿Ok? Claro Pero y luego ¿Qué haces con el huevo y el limón? El huevo Yo lo que le recomiendo Es tirado a la basura Y el limón se tira a la basura Yo no recomiendo partirlo Porque es como que Abrir la energía otra vez Y el chiste es que el huevo se quede Todo lo que tú traes También hay una limpia Yo no mato animales Trato Lo especifico Pero Hay de cuenta Una paloma blanca El día primero de enero Divina Providencia O cada primero de cada mes Una paloma blanca Te la pasas por todo el cuerpo Pedimos dinero Amor Salud Abundancia Y la liberamos La liberamos Y la dejamos ir Para que tu vuelo sea alto Es una señal Para que tu vuelo sea alto Y para que te vaya bien Este 2022 Y concretes Todas las cosas Que tú quieres Ah pues Suena Suena bien Pero pobrecita Se ve bien atarantada No por eso Con cuidado Porque la otra vez Le dije a un cliente A una persona De que Dice Si ese animal Si ese animal se va Y tiene crías Es abundancia Es como en tu casa Cuando tienes muchos pajaritos Tienes muchos animalitos Que tienen crías Gatitos Perritos Eso es abundancia Wow Ok Me gusta Oye Bueno Hablando de abundancia ¿Qué onda Con mi lady Namaste Namaste Se nos va Se nos queda Gana la demanda La pierde Ya cuéntanos todo Señora Chapoy En el nombre del padre Del hijo Puedes poner la fleca Aquí todo lo que se diga Es visión No me vayan a No me vayan a mandar A los Budas Cambio de posición Cuidado Este programa De Ventaneando Es un año Catastrófico Para Ventaneando Yo creo como que Ha caído En la Cotidiana Ha caído En lo cotidiano Van a tener que hacer Movimientos Van a tener que hacer Cambio de conductores Yo creo que Rosario Murrieta Sale Porque como que Por estar más Preocupada Por cómo se le ve El pelo Ha dejado un poco La mesa de redacción Y aparte que Ya la Tienen que renovar Desde el foro El foro Todo alrededor El foro Hay que cambiar Porque hay movimientos Que vayan a estar En el foro Tienen que hacer movimientos Y la señora Chapoy No es de que Se vaya a dejar Ya la televisión Al contrario Ya va a estar yendo Se fusilla Se va a cada tercer día Pues ahora Se va a estar yendo Un poquitito más La demanda Lamentablemente Llega a un acuerdo Por debajo Del ¿Cómo sea? Por debajo del agua Por debajo del agua Llega un acuerdo Porque Si va a haber un pago De dinero Si va a haber algo Pero Pueden estar sacando Toda la información De Gloria Por otros medios ¿Se me explico? Hay más cosas De Gloria Trevi Que Pati Chapoy Tiene Tiene más cosas Que tiene Pati Chapoy Pero Es como Si tú sigues con eso Yo saco esa información Por otros medios Y le va a ir Veo 3, 4, 5 Al que ya no veo Ventaneando Es a Pedrito Sola ¿Pero no lo ves Para Pati Chapoy? Alguien de su equipo Una traición Que se puede ir A Televisa Para apoyar Esta demanda De Gloria Trevi Una traición Se ve una traición De alguien del equipo De Gloria Trevi Alguien que estuvo Muy metida En esta situación De Gloria Trevi Una traición Ay tú ¿Quién será? Ya me pusiste a pensar ¿Será esta? ¿Cómo se llama tú? ¿La reportera? Laura Suárez No Pues Laura Suárez Está en Azteca Pero ya no forma Parte de Ventaneando Pero está con lo de Mimi ¿No? Está produciendo Lo de Mimi contigo Está con lo de Mimi Pero vamos a ver Con un libro Ya ves que esto Está a la demoda De los libros Los libros Ganabel Los libros Ahí viene un libro De Pati Chapoy Sus caras Sus Como que Algo de Pati Chapoy Sus caras Y sus manejos Dentro del medio Ahí viene algo Muy fuerte Para Pati Chapoy Sobre un libro Como que Pues bueno Todos tenemos Un pasado Y un precio Pero Ventaneando Sí, todos Ventaneando Nadie es perfecto Nadie es perfecto Todos tenemos cola ¿No? Hasta yo tengo Un defectito Ay Entonces Todos tenemos defectos Virtudes Pero aquí me sale Muy marcado Para Pati Chapoy Un cambio Dentro de Ventaneando Van a hacer movimientos Le urge hacer un movimiento Le urge hacer un cambio O dice O evolucionas O te mueres Conductores Cambios de conductores A lo mejor Mónica Castañeda Después del regañón Que le metieron ya Que adquiere sus maletitas Para irse O algo que vaya a estar pasando Con Mónica Castañeda Que va a decir No, prefiero comer poquito Pero en mi casa Pero a gusto Claro Ella habla mucho De Namasté Y las energías Pero le está pegando La competencia Yo no entiendo Esta situación De la competencia Cuando ella hablaba De defender El micrófono De TVC Cuando Televisa Bloqueaba Los micrófonos Ella Ella trae Una situación Se siente lastimada Se siente invadida De que como ya le matan Sus notas Una Una Ya ves que mi Angeliquita Se conecta cada media hora También Y le mata la nota Ya no es esperarse Hasta el día siguiente Para saber que fallece Claro En Salina Creo que Ventanean Tiene que renovar Creo que Ventanean Lo tiene que cambiar Es el momento Y lo van a platicar Y aparte de que A lo mejor No es que pierda El mando Pati Chafoy Pero poquito a poquito Va cediendo Ese mando De ese equipo A otra persona Más de tecnología A su A su confianza No es Rosy ¿Cómo se llama? Rosario Murrieta Murrieta No Ni es Ianni No Es alguien más joven Experto en redes De cómo rápido Estar sobre la nota Ve un Ventaneando digital Y de eso que Pues ya que lo hagan Que ya no Ah pero ella decía Que no Acuérdate ¿Cómo se llaman? Guardias Lo que hacen Los reporteros Guardias Guardias Un ejemplo Van a estar haciendo Que estamos desde aquí De la fuera de la funeraria O del hospital Donde está Carmen Salinas O está tal Enrique Iglesias Del hotel No se les Esta es la información Mañana a las 4 Tendrán más información Pero adelantarse A todos Adelantarse Ventaneando Tiene Ventaneando Tiene que adelantarse Porque ellos Se están Se enojan Ellos dan nombre A personas Y luego se enojan Un ejemplo Ay pues Que vamos a Instagram Y le robamos la nota Del en vivo De tal artista Y luego se enojan Entonces van a tener Que hacer un equipo Digital Un nuevo equipo Más adelantado Y a lo mejor Puede ser Roberto Uno de los muchachitos De que están ahí De repente Y con lentes Que fue así Ya regañado Pero si Vienen movimientos Para ventaneando Ventaneando Digital Para más rápido Más rápido Más rápido O sea Lo van a subir Por lo menos La escenografía La casita Ya la van a cambiar Eso ya es un hecho Que entran Con nueva escenografía Ya sabías tú Sí Ya Es un hecho Entran Ya la próxima semana Con nueva escenografía Ya los quiere Sandra Porque aquí se ve Que hay alguien Que no los quiere Ay no Pero a mí me dan Lo mismo Pues el público Ay ¿A qué le pensamos Pa' qué le das vueltas Ramses Pues sí Ay Que hay que Mucha de modos El Pili Yo Namaste Por eso Ay No No Sí Porque no Ahorita se van a meter En el ajuste En la oficina Todos Am Los van a meter Ahí en el botecito Am El que más aguante Le damos la gerencia Oye Ramses Y Daniel Mi soñó Esperen Daniel Mi soñó Se casa Ay no ¿Con quién? ¿Con el novio? ¿Con su novio? Con el que andaba Que la otra vez lo vi Con el amor de su vida Ah Entonces Es el novio Ay Pero Sí No sé No sé Fíjense Yo les voy a decir algo Yo cuando iba a TV Azteca Es de los pocos Que se saludaba Él Es de los pocos Y no lo estoy lambisconeando Porque jamás Ah pues sería Para que no Para que no lo volviera sapo Pero no porque tuviera ganas No la fíjense también No, no, no No lo justifiques Pero ¿Se casa con el novio Sin el novio O solo O cómo va a estar Por el amor de su vida Por eso Oye ¿A cuándo? Agosto, septiembre Puede tener ya un compromiso A lo mejor ya están viviendo juntos O vayan a estar ya juntos Oye Nos están preguntando De tu amigo De tu amigo ¿Quién? ¿Cuál? Ah De mi amiga La Tabata A ver Viene No, yo le digo La Tabata Que pase La desgraciada A ver Échale Su programa Vaya a traer cambios Yo no sé Qué está pasando Como que lo están metiendo En un chivo Algo le está pasando A él Que le está yendo muy mal Y se puede estar Enfermando de cáncer Hay que Ojalá que se limpie Que se limpie ¿No sabes si su mamá Tuvo cáncer O un familiar Tuvo un problema de salud? No, ni idea La verdad Ay, ojalá que se limpie Es una buena persona Le deseamos lo mejor Límpiate Traes muy mala vibra Traes mala energía Y te puedes estar enfermando Y se habla de una orden De aprehensión A una cita Pues qué está pasando Ya que le pare un poquito Sí Ya Van a estar juntas Gigi Y Ay, que Borra eso Ay, no ¿Cómo? Pero juntas ¿Dónde? ¿En la cárcel ¿O dónde? Van a ir a la O en un hotel No Tiene que tener mucho cuidado Atención La carta astral Ay, a ver La carta astral de Gustavo Adolfoinfante.com.mx Veo pleitos legales Que puede llegar a tener Pleitos legales Él como que ha hecho macudillas O ha hecho cosillas A una persona que se fue de su programa Que ahora se le está regresando Y trae como tres personas más de brujería Trae un despacio de brujería No, que se limpie Que se limpie Pero él dice que no creen esas cosas Que no creen nada de esto Bueno, que agarre el teléfono rojo Con Jesús, con Dios Y que se comunique lo más rápido posible Porque sí es un año muy difícil Alguien tiene el de los numerología Que le pregunte Esto de 2022 ¿Cómo le va a ir? Porque sí hay problemas legales Que puede llegar a tener Y hasta una autodemanda O una demanda de imagen Televisión contra él O una carta de retiro Algo Ya, o sea Yo creo Hermosos Que él ha hecho bien su trabajo No es necesario meterse Escarbar más Porque puede salir Más a fondo Sí, puede salir lastimado 3, 4, 5 Y su programa tal vez Vaya a tener cambios O salga del aire Ay, no Pues ahora sí Ya nos van a quitar a todos En el 2022 Hermano No, bueno Yo te veo casada En Toluca Yo te veo casada En Toluca Ay, pues ni modo Ya me verás vendiendo Barbacoa En Toluca De esa que está bien rica De horno Claro, Ramses No, no No le voy a dar ¿Y yo, Ramses Seguiré de soltero ¿No qué? Ay, sí Nada Sí No estás soltero Estás escribiendo con alguien ¿Estoy qué? Vas a estar escribiendo con alguien O estás escribiendo con alguien Pero yo no quiero escribir con nadie Yo lo que quiero es Ya algo ¿Escribir para qué? Pues que eres muy apretadito Bueno, sí Bueno, sí Tienes que soltarte más Tienes que soltarte más Para que fluya el tema del amor Afloja, Filipe Afloja el cuerpo ¿No has salido de vacaciones A la playa, al mar O a un lugar? No Necesitas darte eso Salir, descansar Reflexionar Tres, cuatro, cinco, seis Dice que hay algo de una casa A lo mejor vais a estar arreglando tu casa Haciendo unas remodelaciones O comprando una casa Algo que quieras hacer en tu casa En tu clóset ¿Ya arreglaste el clóset? Salir, yo creo ¿Qué será? Algo vas a estar arreglando de tu casa Unas puertas Algo que vas a estar arreglando Tres, cuatro, cinco Andas mal del colesterol O del sistema circulatorio Diabetes O colesterol Presión alta, presión baja ¿No te has sentido como con sueño Después de las seis de la tarde Un poquito pesado? Sí Hay que cuidarse mucho De la presión alta, presión baja Sistema circulatorio Un, dos, tres, cuatro, cinco Dice también en cuestión de la columna No que porque estés gordito Significa yo también estoy gordo Pero la posición de sentarse Como que de repente Tienes que hacer movimientos En cuestión de la espalda Para agarrar fuerza O tener fuerza En tus músculos de la espalda Tres, cuatro Y hay algo de uno ¿Andas arreglando visa, pasaporte O IME? ¿Ahora qué es? ¿IME? ¿Una identificación? ¿Vicencia? No, pero sí Sí estaba viendo lo de la visa Ok, porque vas a estar tramitando Algo de unos papeles Algo que vayas a hacer Y algo de un carrito ¿Qué te vas a comprar? Ah, todavía no sé Es que eso depende Del aumento de la patrona Ahí sí no te puedo yo decir O confirmar Dile que va a seguir igual O peor ¿Ustedes comprando algo en el Etra? Una itálica Bueno, pues ya Le digo De lo perdido Lo he encontrado Rances Pues ya que lo hacemos No, se ve Se ve un Jetta rojo Se ve un caray en rojo Ándala Fili Muy así en rojo Ya, de amor ¿Se acuerdan La que bajaba Mariala del barrio ¿Cómo era la de La de Mística Mística Sí va a andar Mística Se ve un Jetta rojo O un carro Aunque te vayas A estar comprando 3, 4, 5 Y aquí Me sale muy marcado Que afuera de tu casa Siempre tienes que tener plantas Albacar Plantitas Rosas O un jardín Siempre te tienes que estar rodeando Porque estás conectado Con la tierra Eres la madre Eres la madre naturaleza 3, 4, 5, 6 Y algo de un curso ¿Tienes título? No No, no, no Pero sí Estamos dando los cursos No, no, no Otra cosa Un curso tuyo ¿Qué estudiante? ¿Cómo era la comunicación digital? Pero no la No, no, no No estoy titulado Ah, bueno Vas a estar viendo algo del título O terminando maestría O el ¿Cómo se llama cuando presentas El último examen De tu título? El examen ¿Cuál? El de titulación ¿No? La tesis ¿O qué? Él va a traer algo De presentando algo Ahí También caminas chueco Sí Ay, sí Tienes la cadera chueca Necesitas que te den un acomodón Un jalón Un jalón Caminas como que chueco Algo trae Que te puede estar lastimando La cadera La columna O el huesito De la pelvis Yo creo que después De algo que pasó ahí Te dejaron chueco Te loco Es que luego Sí Es que luego Si te sientas mucho tiempo chueco O caminas chueco Dices que también Ya es hora de cambiar el colchón Porque a lo mejor Al dormir no estás descansando bien El colchón O donde estás durmiendo Está muy suave O está muy duro Algo pasa con tu colchón Oh Que no lo usas Fili Así es Oye Rampe Pero bueno Para terminar Todavía vamos a estar El otro año Aquí entre nosotros O La verdad Yo no tengo problema Si me dices Nomás para ir preparando Mi testamento Yo no tengo problema Si vamos a seguir en esto Sí Todos vamos a seguir Primeramente Dios Solamente hay que cuidarnos Del virus No hay que bajar la guardia Este virus va a regresar Veo problemas de salud En México Por a lo mejor Problemas de salud De una imagen Muy importante en México Que vaya a estar malito En cuestión de salud Y veo una revolución en México Hay que cuidarnos La economía Hay que comprar Controlar un poquito Los gastos No hay que gastar Cosas que no son necesarias Y hay que cuidarse mucho Y este año Sí es muy difícil Por esta situación Y hay que mantener Lavando Limpiando la vasma ¿Podemos salir? Sí Pero hay que limpiar Las manos Hay que limpiar Tu entorno Hay que estar en paz Y algo muy importante Que les puedo decir Como mensaje Que ellos me están diciendo Que no te guíes Es que en Navidad Te amo mamá O feliz Navidad hermano El día de los papás Te amo papá Te amo mamá El día de la mamá El 14 de febrero Te amo pareja Todos los días Tienes que enseñarte Amar para ser amado Creo que es lo importante De enseñarnos La pandemia Nos vino a enseñarte Una gripita Te puede matar No somos Inmortales Claro Inmortales Perdón Oye Ramses Pues muchísimas gracias Muchas gracias Por toda esta plática Y pues que te vaya muy bien Que tengas también Muy bonito año Y que ya también agarres Algo Y si no Pues ya Nos echaremos la mano Yo he agarrado Oye Yo he agarrado El año pasado Ah sí No Pero tú Ramses Si andas con alguien Si esa sonrisa No es da gratis Mira Mira si te traen Te traen bien feliz Ni digas que no En cuanto salen En un Porsche Panamera Ah mira Trae buena clientela Oye Que te iba a decir Si me lo permites Con todo respeto A todos los que te están viendo Ya dejamos Quiero Hacer una oración especial Para todas las personas Para trabajo Para salud Y amor Si pueden mandar correo A RamsesMendiola07 Arroba Gmail Punto Com Punto MX Manden tu nombre Con todo y apellidos Y para que Quieres la oración El día primero Vamos a prender Una veladora blanca Y quiero que tengan Su casa muy limpia Mover todos los muebles Bañarnos Prepararnos Para que en este año Llegue paz y amor Trabajo Abundancia Y mucho amor Exacto Gracias Oye Y dónde te ven Dónde te encuentran Tienes tu canal de YouTube Mi canal de YouTube Que es Ramses Vidente Y me pueden encontrar Esto no lo hago Yo no lo estoy haciendo Para que me sigan Yo lo estoy haciendo Por la invitación De que te aprecio Mucho Lo sé Pero tenemos que decirlo Y a Philly también No conozco a Philly Pero los estimo mucho Y siempre los he apoyado A todas las personas De YouTube Mientras que hagamos Un trabajo honesto Sin matar Sin robar Todo es válido En esta vida Y todos somos humanos Y nos podemos equivocar Y no me gusta Que de repente Hablen más de la gente Hay de todo Hay de todo En YouTube Pero sí No me gusta Que de repente Entraquen un ejemplo A Gélica Palacios O a Jorge Pero la vida Me ha enseñado Que entre más brilles Más víboras O más mala vibra Claro Correcto Bueno Muchísimas gracias Ramses Gracias Y sigan a Ramses En su canal de YouTube Que está bien bueno Ramses Vidente O manden el El correo electrónico Para la oración Del día primero Muchas gracias Que le manden fotos Fotos Pero no No de esas No No le manden Les digo que pura maña Gracias Bonito año Mi Ramses Cuídate mucho Gracias A todos Éxito Gracias a ti también Namaste Muchas gracias Bye bye hermanitas Bye Fili Adiós Jorquito Adiós Adiós